Quiero saludar en Washington a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Señor Hidalgo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Yo comenzaría preguntándole, Guatemala, siendo un país pequeño, un país pobre, ¿le ha dado una lección a las democracias de la región? Bienvenido. Buenas tardes. Yo lo vería de esa manera. Mira, hay que ver el vaso la mitad lleno en lugar de mitad vacío. Yo sé que tal vez muchos guatemaltecos sienten desconcierto por el hecho de que están en las planillas de los diarios del mundo, en una situación en donde su presidente ha sido detenido por cargos de corrupción. Sin embargo, creo yo que la noticia debe ser el hecho de que la institucionalidad guatemalteca finalmente ha reaccionado a años, si no décadas, de malos manejos y de corrupción. Este Otto Pérez Molina, si estos cargos que se le achacan son ciertos, no sería el primer presidente guatemalteco implicado en actos de corrupción. Recordemos que el mismo Alfonso Portillo también ha estado detenido, ha estado en prisión. Al anterior presidente, Álvaro Colón, en su momento se le achacaron también manejos turbios de ciertas situaciones. Así que el hecho de que finalmente ha habido una reacción, primero por parte del público guatemalteco, de la opinión pública guatemalteca que se ha movilizado como nunca antes para reclamar la salida de los líderes implicados en este caso de corrupción. Y segundo, que hubiese una respuesta de la institucionalidad guatemalteca, empezando por las Cortes, empezando por el Congreso, para proceder a destituir a un jefe de Estado, creo yo que sin duda alguna marca un precedente para Guatemala y un precedente también para América Latina, en donde lamentablemente vemos países que tienen también a gobernantes altamente cuestionados y en donde más bien entre más cuestionados están, más se encarnizan, más se aferran al poder. Justamente por eso le preguntaba y justamente por eso quiero plantearle lo siguiente. ¿Es un éxito de la sociedad o esa sociedad necesita que reaccione la institucionalidad para tener este resultado? Porque cuando vemos hacia esos países y vemos a la sociedad en la calle o a la sociedad con una protesta sostenida, pero vemos que la institucionalidad a su vez está tomada, es decir, ¿una cosa sin otra no lleva a este resultado? Exactamente. Bueno, por ejemplo, usemos el caso de Argentina. En Argentina hemos visto cacerolazos impresionantes con cientos de miles de gente retiradas a las calles de Buenos Aires que no llevan a ningún tipo de cambio. Es más, en la última semana hemos visto en la provincia de Tucumán, en Argentina, protestas diarias, manifestaciones multitudinarias de noche ante lo que parece haber sido un fraude electoral en esa provincia hace un par de semanas y esto no ha resultado de mayor cambio hasta el momento. Así que efectivamente, no solo se necesita manifestación popular, no se necesita una reacción del público, sino que también tiene que haber una respuesta de la institucionalidad. En este caso, me parece impresionante el hecho de que la institucionalidad guatemalteca y que es tremendamente problemática, tremendamente endeble, haya reaccionado con una celeridad y con un orden muy notable, al punto que la decisión de quitar la inmunidad del presidente Pérez Molina se tomó de manera unánime en el Congreso de ese país. Guatemala es un país con las instituciones más débiles del hemisferio occidental, quizás, después de Haití y tal vez un poco de países que le anteceden en eso. Es un país con muchísimos problemas y me parece notable, me parece destacable el hecho de que ahora esta institucionalidad haya funcionado de una manera que parece responder a la población y que parece encauzarse en la dirección correcta. Claro, lo triste, digamos, de alguna manera, es para esas otras sociedades que en la región protestan no tener esa institucionalidad que le pueda servir de soporte, porque eso es como llegar a un callejón sin salida. Bueno, sí, efectivamente, esto habla bien de la situación en donde se encuentra en este momento Guatemala. Ahora bien, no tiremos las campanas al aire. Podríamos estar hablando de una primavera maya, ciertamente, en donde una reacción popular derroca o saca del poder a un líder, a un presidente altamente cuestionado. Pero si nosotros partimos y guardamos las enormes diferencias del caso con lo que hemos visto, por ejemplo, en la primavera árabe, veremos que este no es el fin de la historia. Poner a un presidente corrupto no es el fin de la historia. Esto tiene que ser acompañado por procesos democráticos donde se escojan entonces líderes que sí llenen esa factura moral, que sí llenen esa factura ética que demanda la ciudadanía. O sea, lamentablemente, Guatemala tiene elecciones este domingo y los candidatos que están liderando las encuestas también son altamente cuestionados. ¿Y quién quita que Guatemala pase de Guatemala a Guatepeor? Removiendo un jefe de Estado que al parecer estaba al frente de una organización criminal que desfalcaba las arcas del Estado por un jefe de Estado también con cuestionamientos, pasar a tener un jefe de Estado con altos cuestionamientos de todo tipo. No, bien que usted lo dice, señor Hidalgo, no es el fin de la historia. Es más, puede ser el comienzo de otra, cuyo final conoceremos con el paso de los días y el tiempo. Pero ya que hablamos de historias, quiero compartir con usted y con nuestra teleaudiencia algo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, que pareciera haber aceptado la propuesta de Nicolás Maduro de sostener un encuentro, porque quisiera su opinión también en relación a lo que aquí está ocurriendo. Esto decía el presidente Santos. Y en ese orden de ideas le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme, pero que los colombianos necesitan que se les respete sus derechos fundamentales. ¿Está dispuesto el presidente Santos a reunirse con Nicolás Maduro? Evidentemente hay quien está de acuerdo, hay quien no, hay quien señala que después de todo lo que ha pasado, como Santos va a reunirse con Maduro. ¿Usted cómo ve esta situación? Bueno, es parte de la conocida, el conocido enfoque de apaciguamiento del presidente Santos hacia el régimen venezolano. Siempre el presidente Santos se ha caracterizado siempre por poner la otra mejilla. Y bueno, nadie está instigando a que el gobierno colombiano adopte una actitud belicosa hacia su vecino. Sin embargo, sabemos de que el apaciguamiento, especialmente con personajes como Maduro o como anteriormente como Chávez, no funciona. Eventualmente estos personajes siempre van a buscar motivos para buscar confrontación, para buscar problemas, especialmente cuando la economía venezolana está colapsando, colapsando, cuando se avecinan unas elecciones que las encuestas señalan de que el gobierno perdería de manera abrumadora. Y entonces el liderazgo en Caracas necesita algún tipo de distracción para la opinión pública. Así que, bueno, que se reúne el presidente Santos con Maduro si él cree que esto lo va a apaciguar. Ya hemos visto, si 15 años de régimen chavista en Venezuela sirven de algún indicador, ya hemos visto que eso no va a funcionar. Nicolás Maduro respondió de alguna manera en el día de hoy, recordó nuevamente que quería reunirse con el presidente Santos, pero hizo un comentario en relación a lo que ocurría en la OEA. Y es lo que finalmente quiero compartir con usted. Esto decía Nicolás Maduro. Lo que le pasó a Colombia en la OEA, bueno, yo creía que iba a provocar en ellos una reflexión. Y actuaron con arrogancia. No debe ser. Cuando uno tiene un traspié, uno debe con humildad reflexionar y buscar, en el caso de la política internacional, por la diplomacia, buscar los objetivos de otra forma. Entonces, reaccionaron amenazando que me ha llevado preso a mí en el mundo. Que es una locura realmente. Cuando uno escucha a Maduro, señor Hidalgo, es como, por este lado me quiero reunir, pero por este lado lanzo la primera piedra que encuentro por el camino. Eso es indicativo de que, al final de cuentas, a Maduro no le interesa una relación cordial con Venezuela. Estos regímenes populistas, entre más problemas entran, necesitan más enemigos externos. Ya hemos visto cómo Venezuela ha amenazado con tomar la mitad de Guyana. Constantemente tiene problemas con Estados Unidos. Busca este tipo de broncas con Colombia. En fin, en verdad, hay que ser muy ingenuo para creer que si una reunioncita con Maduro va a lograr calmar al régimen venezolano. Vemos que el antagonismo siempre ha estado ahí. Santos siempre ha sido un objetivo fácil para los venezolanos. Y bueno, Santos ha tratado de ir al extremo, de presentarse incluso a hablar de Chávez como quien era su mejor amigo. Y ya vemos de que eso no ha servido para que las tensiones recurrentes entre Venezuela y Colombia no florezcan. Quiero darle las gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato, por estar con nosotros estos minutos. Buena tarde para usted. Buenas tardes.